que fue a partir del apagón que ocurrió el Día del Padre del año 2019 para tener un ejemplo de cómo opera el sistema, cómo entra en comunicación con diferentes actores nacionales del Sistema de Protección Civil, pero también de hospitales, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas. Ministra, ya se empezó a enseñar lo que sería un principio de esquema para el operativo de la organización en relación al correo. ¿Cuáles son los detalles del Día del Padre? Bueno, en realidad lo que ha habido hasta el momento son reuniones de defensa del Ministerio de Defensa, porque es quien va a prestar el apoyo logístico más importante para la distribución. Hoy hay una reunión con el Presidente en el área de salud, defensa y seguridad, y ahí tendremos seguramente los detalles. El Ministerio de Seguridad tiene sus fuerzas de seguridad desplegadas en todo el territorio, tiene el Consejo de Seguridad Interior también para articular esfuerzos con las policías provinciales. Tiene también personal que puede vacunar y tiene el sistema de protección civil que también va a poder prestar apoyo en lo que salud nos requiera. ¿Qué despliegue van a tener en el sistema en planes que proyectar? ¿Qué es lo que va a aportar en este caso en el Ministerio de Defensa? Eso es algo que tenemos que definir en las reuniones que sucedan a partir del día de hoy. Sobre el sistema, ¿qué cambios tiene, si pueden hablar un poco más de detalles en esto de lo que venía a funcionar desde acá, y de cara al verano, ya que no puede haber distintos eventos que van a ocurrir, que se prevén, que sean mayores cortes, ¿qué están viendo ustedes desde acá del sistema, si se puede prever un trabajo previo para poder atender la situación? El Secretario de Articulación Federal va a poder dar más detalles. En primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo es ejercitar el músculo del Estado para tener una capacidad de respuesta si un evento acontece. Los cortes de luz no es algo que estemos nosotros en condiciones de prever, si de hacer un seguimiento sobre la situación. Como ustedes vieron en el ejercicio, el ejercicio permite a nosotros trabajar, poner todos los recursos del Estado, la fuerza de seguridad, el sistema sanitario, las fuerzas que corresponden al Ministerio de Defensa, en un mismo lugar y con una misma capacidad de utilización. Ustedes se imaginen que un corte de energía, por ejemplo, puede afectar infraestructura crítica. En una situación en la cual, a lo mejor el traslado, por ejemplo, aplicado a la vacunación, nos refiere la necesidad de utilizar contenedores o situaciones, bueno, todas esas lógicas estamos hoy en condiciones, al menos de planearlas, sería por parte del Estado no tener en claro esas capacidades, sería un error. Cuando se produjo el año pasado el corte general de energía, el Día del Padre, ustedes recordarán, la respuesta sobre qué iba a pasar la daban las empresas. Bueno, nosotros pretendemos que sea el Estado el que tenga el mayor backup, para usar una palabra, previo y sepa qué tiene que hacer secuencialmente ante una situación de ese tipo de emergencia, que no es la única, porque ese tipo de emergencia, como decíamos, afecta infraestructura crítica, porque hay otro tipo de emergencias que pueden concatenarse, se puede estar dando una situación de inundación o se puede estar dando una situación de sequía compleja en un determinado... Bueno, hoy estamos trabajando sobre un modelo práctico con las 24 protecciones civiles de toda la Argentina, ayer fue el día, como ustedes saben, de la protección civil, así que iremos puliendo esto para que también haya una democratización de la información para todos los funcionarios decisores sobre este tema en la Argentina. ¿Se está trabajando bien con las provincias que están suscritas al sistema o hay algunas que todavía no se suscribieron, no hablan de todas las provincias por la delito? No, se está trabajando muy bien prácticamente con todos, porque además la pandemia también obligó a estas estructuras a trabajar también en función de la pandemia, y se fueron generando una gran cantidad de sinergias sobre estas cuestiones. Se está trabajando bien, recién estaban todos los productores de protección civil de la Argentina, y ahí hemos visto un agradecimiento y de vuelta, porque quienes están más en el terreno cotidianamente son ellos, nosotros iremos mejorando día a día todos los insumos que podamos darle para que las respuestas que ellos puedan dar sean cada vez más acertables. Secretario, ¿cuáles son las tecnologías que adquirieron en el último año? No estando en la cuestión tecnológica, de hecho estamos por mejorar incluso las capacidades, sino esta idea, hay una idea que yo llamo de democratización, parece una tontería, pero muchas veces el uso del recurso informativo para las emergencias pertenece a una lógica de élite, a grupos muy cerrados. Nosotros queremos, en primer lugar, que la tecnología que vamos a aplicar, insisto, sea para cualquier decisor municipal, nacional, provincial, que esté obligado a trabajar en la emergencia. Eso es lo que estamos haciendo, se ha mejorado muchísimo la accesibilidad con los portales, con los proveedores de información, que son muchas áreas del Estado, ustedes habrán visto, desde el sistema hidrográfico naval, hasta el IMPRES, que es el que predice los sismos, vulcanólogos, en fin, determinadas cuestiones que estamos terminando de precisar, y sobre todo los mapas dinámicos, yo no soy técnico en esto, pero los mapas dinámicos que nos permiten ir cruzando la información, población afectada, si hay un corte de luz, cuántos electrodependientes. Hoy la tecnología ha mejorado muchísimo la posibilidad del Estado de entender cómo y qué responder. Gracias. 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 Gracias.